En el final se hace de caña, Resperaré serenamente, Ya ves, yo he sido así, Te lo diré sinceramente, Vivir la inmensidad, Sin conocer jamás fronteras, Si bien logré vivir a mi manera, Jamás hubo un amor, Que para mí era importante, Por ver, solo habló, Y lo mejor, De cada instante, Viajé, y disfruté, No sé si más, que otro cualquiera, Si bien, todo eso fue, a mi manera, Tal vez lloré, o tal vez reí, Tal vez gané, o tal vez para ti, Ahora sé, que fui feliz, Que si lloré, también amé, Puedo seguir, hasta el final, A mi manera, ¿Qué era? A mi manera, Era un mes, A mi manera, Tartando el día, Otoño más, Me divertí, Quizás, Yo desprecié, Aquello que, No, No comprendía, Hoy sé que a mí me fui y que aprendí a ser como era Si bien lo he vivido a mi manera Porque sabrás que a un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir No hay por qué recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!